...histórica, decimos nosotros, porque nos permitió hacer inteligencia común con los compañeros que estábamos pensando cómo defender nuestra fuente de trabajo. Así, como nosotros nos estábamos reunidos, estaban reunidos todos los compañeros en todas las secciones. Ahí está la unidad. La unidad se hace ahí, en los socavones, en las secciones, pensando y haciendo inteligencia común. Esta unidad se conquistó por el látigo del capital, porque la Vidal y la sinvergüenza de Macri vinieron con todo a meternos a tarifazo, a aumentarnos la comida y a echar a los compañeros. Esa es la unidad. Es producto del terror que está metiendo esta gente. Ahí están los compañeros del río Turbio. Despedidos. En las carpas afuera, llorando, porque no tienen un mango para llevar a la casa. Ahí están los compañeros del INTI. ¡Despedidos! Y así podemos hacer una lista larga, porque el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal vino a despedir, vino a endeudar al país, vino a destruir la industria. Hace 20 días atrás, el compañero secretario general hizo un informe en los medios de discusión que fue brillante. Expresó con total claridad las condiciones de la empresa de vaciamiento, de parálisis y las intenciones siniestras del gobierno de reventar nuestra fuente de trabajo y cerrar el latillero. Es ante esa caracterización de este gobierno y de la política que tiene en este gobierno las medidas que tenemos que tomar para responderle. Los secretarios generales de la CGT, los Moyano, los Godoy, los Yasky, se han cansado de hacer palitos domingueros y pasaron dos millones de despidos y nos afonaron la mitad del salario. ¡Tendores y vergüenzas! ¡No se puede pelear con dirigentes y vergüenza! ¡No ha habido un solo día de huelga tras un día de huelga! En Francia, compañero, que está pasando la flexibilización laboral, los obreros le clavaron 14 días de huelga seguidos. ¡Así se lucha! ¿Otro camino? ¿Otro camino? ¿Es un camino para seguir caminando? Porque a este gobierno no les importa la marcha que les hagamos. Hay que ir por ellos como ellos viven por nosotros. Hay que regalarle al sinvergüenza de Macri y a la vida de un 2001 para echarnos a la mierda. ¡No hay otro camino! Dicho esto, en la asamblea de nuestra sección ayer votamos resoluciones para proponer a la asamblea general hoy. La primera resolución que nosotros votamos es que si tocan a uno, nos tocan a todos. La segunda resolución que nosotros votamos fue declararnos a una asamblea de sección permanente hasta que esto se empiece a resolver o el plan de lucha toma un curso decidido. La tercera moción de orden para presentar como moción de orden a la asamblea es que esta asamblea se transforme en asamblea permanente hasta que nosotros consigamos la demanda histórica de la fábrica, a decir que se destraben los créditos, que venga la inversión tecnológica a decir para poder trabajar. Es mentira que no tienen plata. Es mentira, compañeros. Y si la van a poner que la pongan, pero nos están extorsionando porque quieren echarlo a mil compañeros por 40 millones de mango acá. Ese es el plan de negociación del gobierno de la provincia. Plata por despido. En ese sentido, la asamblea de sección propone, la almacena y propone a la asamblea general que como continuidad del plan de lucha que nuestra organización sindical lleva adelante desde hace meses, ve un giro brusco y vayamos inmediatamente a la permanencia del latillero porque esta fábrica es nuestra.